La fascinante historia del boxeo está colmada de peleas memorables que se extendieron hasta el desenlace y brindaron a los espectadores entre 10 y 12 asaltos llenos de emoción. No obstante, existe algo que puede delitar al público más que cualquier otra cosa, y son los impresionantes knockouts que concluyen un combate de manera impactante. Sin dilación, a continuación presentamos los knockouts más asombrosos del boxeo. En mayo de 1981, estos dos colosos de los pesos pesados, a quienes se encontraban en etapas completamente distintas de sus carreras, se enfrentaron en el Madison Square Garden de Nueva York. Lo que sucedió a continuación resultó ser memorable de manera inquietante. Cooney se abalanzó sorpresivamente, golpeando a Norton con un fuerte puñetazo de derecha a la cabeza, y luego se dedicó a atacar a un oponente indefenso de forma aterradora. En mayo de 2016, Morat sorprendió a la división de peso crucero al conseguir una victoria aplastante por knockout con un único golpe cerca del final del primer asalto. El pugilista ruso desató un brutal gancho de izquierda que impactó directamente en la barbilla de Jordan, provocando que se precipitara de cabeza al suelo. En esta pelea se registró uno de los más destacados knockouts del boxeo, puesto que se convirtió en el knockout principal del año 2007 según ESPN. A lo largo del combate, Wilson derribó a su oponente en los primeros 10 rounds, antes de cumplir su compromiso en el undécimo. Wilson acorraló a Emmanuel y le propinó un contundente gancho de izquierda en el mentón, ocasionándole caer a la lona. El enfrentamiento inició con ambos luchadores cara a cara, lanzando impactantes golpes. No obstante, en el segundo round, Jefferson tumbó a Harris con una seguidilla de contundentes golpes al cuerpo cerca del final del asalto. Jefferson respondió a un puñetazo de mano izquierda con un poderoso gancho de izquierda propio, dejando a Harris en estado de inconsciencia. Este impacto le hizo merecedor del reconocimiento al knockout más destacado del año de la revista Ring, y honestamente, es uno de los mejores knockouts logrados con un único golpe. En tan solo 30 segundos y antes de que los seguidores se hubieran acomodado en sus asientos, Tyson aplastó al hijo del excampeón de peso completo, Joey Fraser. Tyson arrolló a Fraser hacia la esquina y lanzó una serie de golpes, incluyendo un impactante gancho que dejó a Fraser de rodillas. En enero de 2016, Wilder retuvo su título de dos pesos pesados con un impactante knockout en una pelea competitiva y entretenida en Brooklyn. Durante los primeros tres rounds, Arthur parecía estar en buenas condiciones. Sus movimientos rápidos y golpes escurridizos lucían fantásticos. Sin embargo, en el noveno round, el boxeador polaco cambió su táctica e intentó tomar la iniciativa. Pero Wilder acertó un poderoso derechazo y lo dejó de espaldas. Arthur se mantuvo en el suelo durante unos minutos después del impacto y fue llevado en camilla por su propia protección. Sin embargo, reaccionó y se puso de pie antes de que también lo sacaran del cuatrilátero. Tras un inicio pausado en el primer asalto del combate, Jones soltó un ágil gancho seguido de un contundente derechazo a la cabeza de su oponente. Inesperadamente, Cervano fue derribado al instante por el impactante golpe perfectamente sincronizado de Jones, que fue descrito como el golpe más fuerte de su carrera. Cuando la cámara enfocó el rostro de su hermano, su expresión transmitió la historia. Era casi como si sus ojos gritaran, ¿qué diablos ha sido eso? Davis hizo una auténtica declaración al convertirse en el primer hombre en 40 combates en detener al campeón mundial de los cuatro pesos, Santa Cruz. Hasta el sexto round, el combate había estado relativamente igualado, pero a falta de 23 segundos para el final, Davis conectó un devastador golpe que dejó a Santa Cruz fuera de combate. En febrero de 2006, Kelvin Brooks se enfrentó a Lawrence en la pelea preliminar del encuentro entre Shao Mosley y Fernando Vargas. Al terminar el sexto asalto, Brooks tomó por sorpresa a la runes con un potente gancho de izquierda que le alcanzó de lleno en el rostro. Lawrence quedó inconsciente durante unos minutos, mientras los médicos le administraban oxígeno en una escena aterradora, pero finalmente se recuperó y se puso de pie. Este knockout fue nombrado al knockout del año 2006 por la revista Ring. El campeón lineal de peso medio, Sergio Martínez, consigue el knockout más destacado de 2010 al derribar a Paul Williams en el segundo round. Tras un intercambio de golpes emocionante en el primer round, Martínez envía a William a la lona con un poderoso golpe de izquierda al comienzo del segundo round. En el mes de febrero del año 2000, Arturo Gatti se enfrentó a Joey Gamache en un enfrentamiento intenso sobre el cuatrilátero, pero resultó ser una auténtica batalla campal. Gatti, claramente el púgil más grande, tomó el control del combate en el segundo round, soportando una serie de golpes potentes que hicieron tambalear a su oponente. Momentos después, llegó la combinación decisiva que cambiaría la vida de Joey. El knockout lo dejó luchando por su vida, siendo hospitalizado durante una semana tras sufrir una lesión cerebral. En 1995, Vincent Pitway se enfrentó a Simon Brown, en lo que posiblemente sea su actuación más sobresaliente. En el sexto asalto, consiguió tumbar a Brown en un combate aguerrido de constantes intercambios, donde ambos boxeadores fueron al suelo al comenzar el sexto round. Entonces ocurrió el sorprendente desenlace cuando Pitway conectó a Brown un potente gancho de izquierda que lo dejó tambaleándose. El golpe fue tan contundente, que Brown cayó al suelo con fuerza, y aunque inconsciente, continuó lanzando puñetazos al aire mientras yacían la lona. En octubre de 2009, Abraham venció a Taylor con un devastador knockout en el décimo asalto. A escasos segundos del final del combate, Abraham lanzó un potente derechazo que atravesó los guantes de Taylor, dejándolo inconsciente. Taylor resultó ingresado en el hospital con una severa conmoción cerebral y sufrió una pérdida de memoria temporal, siendo incapaz de recordar detalles de dicho combate. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte si te gusta el boxeo y no olvides activar la campanita. Y si te gustó el video, no dudes en dejar tu like. Hasta el próximo video.